Bien, en esta lección vamos a crear tareas, vamos a poner fecha, calificación, para que al momento que vayamos nosotros a calificar, bueno, pues ya, nos genere automáticamente el resultado. Bien, entonces ya estoy aquí en mi curso de redes, voy a editarlo. Bueno, recuerden, si no me aparece aquí editar, entonces tengo que venir aquí, doy un clic, activar edición, para poder modificar. Ya estoy. Ya puse algunos lineamientos, una carpeta con archivos, una imagen con calendario, los avisos, ya ustedes van añadiendo más archivos, más carpetas, lo que ustedes necesiten. Bien, aquí voy a agregar una tarea, este es mi tema 1, y miren, porque digo que es muy amplio el curso, todos esos temas son los que manejo, entonces para un curso de 60 horas es muchísima información. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Bien, ya estoy aquí en mi tema, voy a, aquí, si le doy a editar, me metería esto para modificar, a lo mejor agregarle texto aquí, o más, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es añadir una actividad o recurso. Aquí tengo, quiero una tarea, aquí está la tarea, selecciono, y aquí nos dice, ¿verdad? El módulo de tareas permite al profesor evaluar, ahí lo leen todo. Agrega. Viene bien explicado aquí, ahí, en las indicaciones, así es como yo fui aprendiendo cada herramienta para que, qué herramienta me podía servir. Entonces, aquí está, bueno, estoy agregando una tarea al tema 1, que es creación de página de Facebook, entonces la puedo poner, tarea 1, ¿sí? O el nombre que ustedes quieran. Aquí pueden poner la descripción de la tarea y agregarla como un archivo. Yo he estado agregando archivos PDF, ¿para qué? Para que no se puedan modificar. Por ejemplo, ustedes hacen las indicaciones de la tarea en el Word, ¿sí? Entonces, van, archivo, guardar, y ya seleccionan el tipo PDF. Ahí tengo en mi canal la forma de cómo convertir a PDF en Excel. Entonces, es lo mismo. Entonces, aquí yo le puedo poner todas las indicaciones. Hay que tratar de ser bien claros. Si de repente por ahí a mí me preguntan, es que no le entendía las indicaciones. Bueno, voy y modifico y lo hago lo más claro. Entonces, ya, ahí ya depende cada quien. Realiza lo siguiente. Y ya ustedes pueden editar aquí. No, ya saben, seleccionan, negritas, como lo quieran. Enter. Y ya le voy a poner, crea una página. Este no lo quiero en negritas. Ahí, lo quito, pero lo quiero con viñetas. Crea una página. Y de este, guárdalo. Ahí ustedes pongan el formato. ¿Por qué yo lo pongo así? Yo lo pongo siempre tarea 1 y el nombre. Porque al momento de descargar el archivo para calificar, pues de repente, si no lo revise en el mismo momento, ya no voy a saber de quién es. Entonces, ahí ustedes le van a, pónganle el nombre y pónganle el ejemplo de cómo quieren que los guarden para que sea más fácil localizarlo una vez que se vaya a la carpeta de descarga, ¿no? Guárdala como, y ya ustedes le ponen cómo lo van a guardar. Y súbelo al apartado de tareas. Ahí está. Si ustedes quieren que se vea la tarea, ya activamos. Pero, pues, yo creo que mejor es que entren para que no esté tanto texto ahí visible en la plataforma. Entonces, ya yo ese mismo texto lo puedo tener, les decía, en el Word, en un PDF, ¿sí? Y lo suben aquí. Vengo aquí. Voy a seleccionar un archivo. Supongamos que esta es la, aquí está la tarea 1. Miren, yo la tengo en el Word y la convertí a PDF solamente cambiando el tipo. Selecciono, abrir, y hasta cargar la tarea 1, ya le vengo y le pongo tarea 1. Y subir el archivo. Ahí está. De manera que vean el texto. Cuando entren a la parte de tarea, vean el texto, pero si lo quieren imprimir, entonces les ponen el archivo para que ellos lo impriman. Y aquí abajo, esto es bien importante, la disponibilidad. Porque ustedes van a controlar las fechas de entrega. Se pudiera quedar abierta desde la fecha del inicio del curso a la fecha de término. Pero luego va a ser un descontrol, que les estén mandando la tarea 1 y otro la tarea 5 al mismo tiempo. No llevan un orden. Y tampoco los alumnos se enseñan, ¿verdad? A lo que es un curso en línea que hay tiempos para cumplir. Entonces, imagínense, están esperando todos ustedes a un alumno que termine todas las tareas y las termina hasta el último día que tenía las fechas de entrega. Ahí van a estar ustedes atareados revisando. Entonces, mejor así, ustedes se acomodan con sus tiempos. Ustedes dicen, yo voy a revisar las tareas hasta el siguiente día de la fecha que puse de entrega. O yo voy a revisar la tarea todos los días en la mañana y todos los días en la tarde o diario en la mañana. Ustedes se van a coordinar, pero es mejor llevar aquí un orden. ¿Desde cuándo van a permitir las entregas? Yo voy a permitir la tarea 1 desde el 24 de agosto. ¿Y cuál va a ser el fecha de entrega? El último día que tienen para la entrega. Ya ustedes sabrán dependiendo cómo programan el curso. Si yo programo un curso de 4 semanas y pongo 4 tareas, yo le puedo decir que sea una tarea por semana. Así lo hice en el curso de Excel. En este no teníamos tiempo, en el de edición de video, lo programé más o menos cada 2 días, 3 días. Entonces, ustedes van a seleccionar ahí. ¿Desde cuándo van a permitir las entregas? Si mi curso empieza, lo que viene siendo el 31 de agosto. Entonces, selecciono 31 de agosto. ¿Desde qué horas? Desde las 12, desde el 0 horas, ¿verdad? Que empiece el 31 o desde las 8 de la mañana que empiece el 31. Ya ustedes decidirán. Yo lo pongo en 00 porque se supone que el curso empieza ese día. Que cuente desde el primer, segundo. Fecha de entrega. Aquí ustedes pueden poner cuándo va a ser la fecha de entrega. Que ya a lo mejor va a ser el 5 de septiembre. ¿Hasta qué hora? Ah, bueno, yo casi siempre la pongo hasta las 23 horas. Una hora antes de que se termine el 5 de septiembre. Entonces, ustedes deciden. Fecha límite. Aquí no está, no está habilitada. Con que ustedes pongan nada más desde cuándo permiten las entregas. Y hasta cuándo es el último día. Y aquí dice recordarme calificar. Esto es lo que va a hacer que nos llegue una notificación aquí en la campanita. Que diga que tenemos que revisar tareas, ¿no? Pero si no, si estamos al pendiente, pues no necesitamos ni siquiera habilitar. Ahí está. Aquí tenemos, más abajo, los que ya tomaron el curso de molde, pues ya saben. Los que no, número máximo de archivos. Ya viene 20. Es decir, pueden subir 20 archivos. Ustedes piden 20 fotografías de pasteles, ¿sí? De que hayan hecho antes ustedes. Pero ahí lo dejan. ¿Qué van a hacer? Van a ser archivos enviados, tipo de entrega. El tamaño de la entrega, 100 megabytes. Esto lo dejamos así. Lo que vamos a cambiar viene siendo la fecha. Y acá abajo, déjame mover la barra. La calificación. ¿Por qué? Porque ustedes, de acuerdo a la entrega, van a poner el puntaje. Yo distribuyo más o menos de 20 en 20, ¿sí? Hasta juntarlo 100. O uno de 10 o una de 5. Todo va a depender de las tareas que ustedes pongan. Entonces, va a ser el tipo puntuación. La puntuación máxima de esta tarea, ¿no? Del curso. Para esta tarea, pues va a ser, le voy a dar de 20. Ahí está método de calificación. Simple directa. Hay otros métodos. Rúbrica, que de evaluación. Entonces, ahí es directa. ¿Qué más tenemos? Nada más. Son otros detallitos que poco a poco van a ir ustedes aprendiendo. Ahí está. Nombre de la tarea. ¿Cuál es la tarea? La suben en un archivo. Les digo de preferencia PDF, porque si no lo ponen en PDF, lo pueden modificar. Y suben un Word y ellos le modifican. Y les mandan otra tarea. Ustedes le dicen, hey, no me mandaste la tarea. Sí, maestra, mira, aquí está. ¿Sí? Aunque ellos lo hayan modificado. Entonces, hay más seguridad para nosotros trabajar en PDF que no se puede modificar. La disponibilidad, desde cuándo va a estar ahí permitiendo las entregas. Y la calificación. ¿Cuál es el puntaje que ustedes le van a dar a la calificación? Aquí, en restricciones de acceso, esto es, por ejemplo, si yo quiero que ya no tengan acceso de determinada fecha, pero ya estamos poniendo las fechas arriba. O la calificación, por ejemplo, si yo quiero que ya no tengan acceso a la calificación de usuario. Esto yo lo estoy usando cuando manejo dos grupos. ¿Sí? Porque ahí tengo tarea uno y, bueno, ya que esté disponible nada más para tal grupo, ¿no? Pero eso ya luego lo veo. Entonces, ahí está. Esos tres puntos. Lo que es la tarea con su archivo, la disponibilidad y la calificación. Y ya le doy guardar y mostrar cambio. Y ya está. Así aparece, miren. Es lo que les estaba apareciendo a ustedes en el curso del Camtasia. Lo que les aparecía, Adriana estuvo en el de Excel, donde aquí le ponía qué es lo que iban a hacer. ¿No? ¿Dónde está? No he mostrado las estudiantes. ¿No? Porque todavía no es fecha. Pendiente por calificar. ¿Sí? Voy a cambiarme al curso de edición de video para que vean cómo estoy trabajando. ¿Dónde está? Voy a buscar la tarea uno. Tarea uno. Aquí emití. Todavía está abierta. De 43, solamente 33 han entregado. Pero como está abierta esta tarea, quiere decir que durante todos estos siete, esta semana que nos resta, todavía puedo recibir tareas. Entonces, si yo voy, voy a subir, voy nuevamente al general, voy a ver la tarea dos. Tarea dos, entro. Aquí está. Está igual la tarea, está su archivo. De 43, solamente 32 enviaron. Fecha de entrega, domingo 23, ayer a las 11 de la noche. Quiere decir que ya no, si quieren enviar la tarea dos, ya no pueden enviar porque estas ya no están abiertas como la tarea uno. Entonces, ahí llevamos un orden para que nuestros alumnos no estén así sueltos, sino que nosotros estamos exigiendo. Entonces, esa es la manera en cómo se hacen las tareas de cada tema. Ustedes pueden poner una tarea o como usted puso de video, por los tiempos, pues agarraba dos temas y evaluaba. Ustedes son los maestros, ustedes sabrán cómo van a evaluar. Si quiero modificar esta tarea, aquí, si le doy aquí, solamente me va a cambiar el nombre. Entonces, tengo que venir a editar, editar ajustes. Y me abre nuevamente aquí para que yo modifique ya sea mi texto o ya cambie el archivo. ¿Cómo cambio el archivo? Nada más doy un clic aquí, le digo borrar. Ok. Y vuelvo a cargar. Vengo y nuevamente voy y cargo el archivo. Seleccionar archivo. Esta voy a poner tarea 2. Siempre un nombre. Puedo ir archivo. Y ya, me lo modifico. Y aquí, pues, modificamos las fechas. Ahí está. Bueno, entonces, esto fue el apartado de el tema de tareas. El próximo, pues, van a ser los otros recursos. Y vamos a ver también cómo calificar esas tareas. Vamos a practicar. Vamos a practicar. Antes de ver si lo más, vamos a practicar. Vamos a practicar. Y ya tenemos ahí. Vamos a ver. Vamos a practicar.